Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy tu amiga Coqueta, nosotros somos Tres Grupero, a toda la gente del estudio. Saludos, estamos aquí totalmente en vivo desde el centro de California con el grupo... Distinción Orteña. ¿Cómo la ves compadre? Nos la estamos pasando a todo dar, fabuloso, vamos a tener entrevistas, redes sociales, todos los chismes de estos compitas a la una de la tarde, no le cambien, ¿verdad comadre? Así es, así que no le cambien, quédate con nosotros, nosotros somos Tres Grupero, a la una de la tarde. Besos Mexicali.